Número 3 No me acuerdo, no me acuerdo, ahora la quiere ver ¿Te acordás? No, no, no me acuerdo Ah, ¿no te acordás? Bueno, acá está, mirá Ibas a sacar un lateral y se te fue al piso Hiciste el dolo, usted fue, viste, viene Soto Dice, ja, que lo cayó, que de esto sé y un montón Va Sotito, ahí va, al área nomás, viste, ahí No te la puedo creer, muchacho Dos seguidos, no, parece mamá, te ve Ni se metió al lateral Claro, ni se metió en la cancha No, me arrepentí, me arrepentí Quedó en el aire, viste, la quise traer de nuevo Pero no se metió ahí Se rebalaban los dedos, ¿no? Y ya la dejé envenenada para acampar a Carlito Después le dejé un martito Después Soto dijo, dejá, dejáme la mía, esta es la mía Con pecho inflado y hace lo mismo Un globito medio impresentable también También, también, creo que peor fue lo mío ¿Peor fue lo tuyo? Sí, sí, sí Entonces, bien, estamos bien con el lápiz, estamos afinados, estamos bien También, estamos, está bien, la verdad que sí Claro que está bien Y lo que no estuvo bien fue esto Se le escapa, bueno, ahí es entendible Pero después Sotito Entran los dos acá, ¿eh? ¿O no? Es solamente Oscarcito, ¿sí? Bueno, perfecto Bien merecido el rústico, entonces, no hay enojo No, para nada, para nada Tampoco es tan rústico, che Son cosas que pasan Nosotros esperábamos alguna patada Pero bueno, vino por alguna burrada Algo, sí, una burrada Tal cual, más que rústico, una burrada Fue porque la verdad que Pero me arrepentí como a ti Lo iba a hacer y la quise agarrar y ya está Bye